Buenos días, buenas tardes, buenas noches Nada, mentiras, ese no es mi saludo, así que... Por cierto, perdón por no subir video la semana pasada Pero es que tenía muchas cosas por hacer y tu guau Y en serio que perdón, pero aparte tenía pensado cambiar el día de subir video Y pues, por si lo están notando, ya no estoy subiendo video los domingos Y eso es todo, ahora sí vamos con el video Hola, ¿qué haces? En el video de hoy vengo a hablarles sobre... Bueno, está bien, este video es diferente porque les hablaré un poquito más sobre mi persona No será ese típico video que suelo subir hablando de un tema en específico Hoy decidí hacer un video hablando de 50 cosas sobre mí Este video lo haré todo con este gorro porque estoy peludo, gente, estoy peludo Nada, mentiras que no, pero es que tampoco me quiero mutilar, así que pues, guau Ya sin más, vamos con las 50 cosas sobre mí Antes yo pensaba en ser jugador de fútbol, pero me podía pensar en qué me gustaba más hacer reír a la gente Y pues, decidí empezar a hacer videos y pues, guau Mi color favorito desde pequeño siempre ha sido el verde Mi clima favorito es el frío Me gustaba bastante bailar y aunque no me crean, vean, yo les muestro estos pasos prohibidos Escucha las palabras Realmente no sé qué acabo de hacer ahí, pero se supone que estaba bailando Me gustaba bastante hablar Antes solía enamorarme súper fácil Cuando estaba muy pequeño me perdí en un batallón Y realmente no me perdí, me dejaron allá Pero es una larga historia, si quieren la cuento en otro video Tengo tres mejores amigos Últimamente que me dediqué bastante a esto de YouTube he perdido varios amigos Pero con los que tengo estoy bien, así que no me quejo No me gustan las drogas, cuando iba solo pienso tener un mono de mascota Aunque creo que eso es ilegal Siempre me trasnocho porque menos amas hacer las cosas de noche Las personas que son muy egocéntricas y que no manejan buena humildad pues Digamos que no me caen del todo y no tengo ningún tipo de alergia Mis mayores ídolos son Germán Garmendia y Mr. Bean Siempre defiendo a los que considero más débiles porque no me caen bien los abujones De pequeño quería ser bombero Mi frase favorita es tú puedes hacer todo lo que te propongas, lo demás son excusas Lo que más me gusta actualmente es subir video para ustedes y ver el apoyo que ustedes me dan a mí No tengo muchos amigos Tengo dos hermanos y yo soy el menor de todos Tengo 17 años No tengo novia aunque sí me gustaría tener una relación seria pues interesadas a la interna Uno de mis mayores sueños es hacer reír a millones de personas con mis videos No dejo de verle el lado bueno a las cosas Mido uno 78 Tengo un perro Y no me van a creer pero el perro está entrenado Lucas siéntese Ahí siéntese Oye siéntese 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 Bueno la sentada para el próximo video Mi comida favorita es la hamburguesa Quiero estudiar actuación De mil grupos de amigos yo soy el que acostumbra a hacer reír Mi animal favorito es el perro Mi género favorito es la electrónica En un futuro lo que más quiero es poder formar mi propia familia y crecer bastante en este video Me encantan los anillos de hecho tengo uno Bueno acá me falta uno pero tengo uno en casi todos los días No tengo ningún tatuaje Mi amor platónico es ella Me encanta parce Entre no más que todo aunque mi deporte favorito sigue siendo el fútbol Vivo en Medellín Me importan bastante las personas Siempre que las veo tristes trato de hacer que se sientan bien Me gusta bastante relacionarme con la gente Pero suelo sentirme aunque muchos no me creen Estoy muy paciente Tengo una cicatriz en la nariz Subo videos desde 2018 pero pienso que no he crecido mucho acá porque subía videos cada 5 meses O ni siquiera subía Soy más feliz desde que subo videos aquí a YouTube Mucha gente debe preguntarse por qué pero digamos que se siente bastante bien que la gente esté diciendo Que cuando vas a subir videos y hablando bien de lo que haces sabes y pues esto Me consideran el raro de la familia pero pues no me choca porque incluso yo me considero raro pero todo bien Bueno pero esto que es Pero esto que es Tengo una energía muy positiva me gusta bastante reír y tomarme las cosas con humor No me gusta la soledad Me gusta bastante aprender cosas nuevas Mi prenda favorita de vestir son los buzos Extraño a mi eso Ah mentiras Hubo un momento en el que hice un video que nunca subí porque tenía la duda de si le iba a gustar o no Y pues iba a ser el primer video realmente pero nunca lo subí y pues Pero luego de subir el primero que fue el de mi perro contra mi perro Digamos que fue bastante apoyado y yo como que wow Y les gustó seguramente las que voy a subir en un futuro también Y pues acá me tienen y esperemos que por un rato más Me cambié el uso porque tenía mucho calor ya Y estas ya fueron las 50 cosas sobre mí Espero que les haya gustado bastante Dele me gusta si es así Déjenme en los comentarios sobre qué les gustaría que hablaran en el próximo video O si les gustaría que contara la historia esa De cuando me dejaron en un batallón Y ya sin más Aboquean todas mis redes sociales Vayan a ir a seguirme si quieran Y nos vemos en el próximo video Espero que se les haya gustado bastante ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.